No, 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 no. Fin de manual. Un nombre sencillo, potente, como naranja. ¿Te has fijado? Las naranjas son naranjas. No sé a quién se le ocurriría, pero qué genio. Chútate, haz el circuito, dispara a los blancos y aplasta a los cerdos. Fácil, ¿eh? No, no, lo lamentes por los cerdos. Se lo tienen bien merecido. Ya, ya saben ellos por qué. ¡Estupendo! No tenemos todo el día manos a la obra. ¡Vamos allá! ¡El mejor día de tu vida está a punto de comenzar! ¡Esas estrellas siempre han estado ahí! ¡Hasta la segunda casa! ¡Gracias! ¡Gracias! Eeeh, ¿cuánto crees que costarán unos ojos brillantes de visión nocturna como los de Bindisena? ¿Cómo cuesta encontrar chocolatinas? ¿Para qué las quieren los santitos? ¿No odian las cosas buenas, divertidas y deliciosas? Lo único que puedes pillar aquí fácil son armas, viva y piezas, cosa por internet, desde que se navega contigo. ¡Aaah! El mejor día de tu vida está a punto de comenzar. Estar en el quinto pino me hizo pensar en mis precursores químicos. Todo está en la tierra. ¡Déjate de polvos de internet! ¡Déjate de polvos de internet! ¡Increíble de polvos! ¡Here! ¡Vamos! Lo he dicho y lo repito. Los fármacos son la solución perfecta a cualquier problema que pueda tener el hombre. Si vuelves a necesitar más, la receta es toda tuya. Síguela al pie de la letra y no me vengas con historias y te pasas. La ciencia es la ciencia. Ahora, ¿puedo contarte un secretito? Estoy pensando en diversificar el negocio, ¿sabes? Darle un empujoncito para que te ayude a generar más fuerza física. Que te dé la fuerza de, no sé, 10 hombres o, bueno, de 4 muy grandes. Fotos con pinchos, trampas para osos, bombonas de...